Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 y sus compañeros Avanzan por las estrechas callejuelas Del barrio de Wa Song Mo En la parte antigua De la ciudad de Bangkok Protegidos por las sombras De la noche Saben que la policía Los busca Y que cualquier error Provocará su detención Aunque en aquel barrio Misterioso Pueden sentirse un poco A salvo de la policía Este es un refugio De delincuentes Traficantes Y propios de la justicia El barrio de Wa Song Mo Es lugar prohibido Para la policía Que bien sabe Que en estas callejuelas Impara la traición Y el crimen ¿A qué hemos venido aquí? En busca de ayuda Calimán Tengo un viejo amigo Llamado Salco Quien nos ayudará Si es que aún vive ¿Es tailandés? Sí Hace años nos conocimos En circunstancias Un tanto extrañas Desde que entonces Salco y yo Estamos unidos Por lazos De firme amistad Y sincera ¿Qué hace ese hombre? Él es un ex convicto Un hombre que venció A la muerte ¿Es posible? Es imposible Salco fue condenado A morir en la horca Pero inexplicablemente Sobrevivió Cuando todos Lo daban por muerte Una noche Lo encontré Morribundo Arrastrándose penosamente Entre las tumbas Del cementerio Le presté ayuda Y sobrevivió Desde entonces Somos amigos sinceros Lo ayudó Sabiendo que era Un delincuente Bueno y la justicia Decidió perdonarlo Considerando que había Pagado su culpa El haber sufrido El preámbulo de la muerte Se le asignó Este barrio Como cárcel Y desde entonces El viejo Salco Vive aquí Bien Ahora prepárense Que van a conocer A un hombre Que venció a la muerte Sigan Paso firme Calimán avanza Por la estrecha callejuela Donde reinan Las sombras Y el misterio De algunos tugurios Refugio de delincuentes Brotan las notas De música De tamboriles Y flautas Que aumentan El ambiente exótico Del barrio La hermosa La hermosa Limpo El gigante Tanio El pequeño Solín Y el príncipe Abel Karam Siguen los pasos Del hombre increíble Con cautela Y sigilo El gigante Tanio Frunce los labios En gesto de enfado Y se aproxima Para hablar En tono Confidencial Con su ama Señora No entiendo Por qué obedecemos Las órdenes de Calimán Estoy cansado De seguirlo Y Confía en mí Que al final de cuentas Obtendremos lo que buscamos Pero por qué Obedecer sus órdenes No lo entiendo No estás para comprender Sino para obedecer Tanio Pero es que La policía persigue a Calimán Considero que estar a su lado Puede traernos problemas La policía Descubrirá Que estamos con él Pensando que somos Sus cómplices No quiero Caer de nueva Cuenta un calabozo Confía en mí Tanio Ya verás Conforme se desarrollen Los acontecimientos Que esto ahora Es lo más indicado Calimán Conoce estos barrios Y además Lo has escuchado Va en busca De un amigo Que nos ayudará Me fastidia Tener que obedecer Sus órdenes Señora Piensa que es parte De un plan Para lograr Lo que buscamos Un plan ¿De qué se trata? Silencio No hagas más preguntas Por ahora Confía en mí Y todo saldrá bien ¿Acaso la hermosa Limpo Prepara una traición Contra Calimán? Olvidando su juramento De lealtad Nuevamente Pertenece a la organización Criminal Que piensa matar Al pequeño Abel Karam Lo cierto Es que hay una sonrisa Enigmática En la hermosa Limpo Mientras su guardaespaldas Mira con rencor Al hombre Increíble Lo mataré Juro que lo mataré Pronto terminaremos El duelo a muerte Que tenemos pendiente Lo mataré Calimán Hace una señal A sus compañeros Deténganse ¿Qué sucede? Hay peligro Allí En aquel bazar Ese es el refugio Del viejo Saico El hombre Que venció A la muerte La muerte Los azules ojos de Calimán están fijos en la entrada del bazar Medio iluminado por la luz interior Vengan conmigo y no se extrañen de cualquier suceso que pueda ocurrir Cuando entremos al bazar Vamos en marcha Avanzan casi silenciosamente Calimán se nota ahora diferente en su aspecto Al vestir aquella ropa que le quitara al chofer del taxi Y que ha mudado por la de caballero inglés Ahora está despojado de su clásico atuendo de estilo oriental Sin llevar como corona el blanco turbante con la esmeralda Calimán tiene un aspecto diferente Pero su rostro de asombrosa belleza varonil Sigue conservando la expresión enigmática Y la mirada dominante y firme Que va de acuerdo con sus movimientos pausados y serenos Hasta detenerse en la entrada del bazar Entremos amigos míos Y les sugiero que ninguno de ustedes trata de hacer algo Que yo no ordene Permaneceremos solo a la expectativa Cerrá lo mejor El viejo Saico es un tipo extraño Que se irrita fácilmente cuando está en presencia de extraños No traten de ser agresivos Y tú menos que nadie, Tanio O lo lamentarás No admito órdenes tuyas, Calimán Te sugiero no abras la boca, Tanio Y hagas Todo menos Dejar de obedecer Y de guardar silencio Pero es que yo... Basta, Tanio Descuide, Calimán Tanio no causará problemas Nos concretaremos saber, oír y callar De acuerdo Solín, no te apartes del pequeño Abel Karam Recuerda que todavía no está en su juicio y puede ocasionar problemas Quédense quietos y cerca de mí Entendido El pequeño Solín Quien ahora viste como él siempre ha vestido Ya que en el taxi se quitó el atuendo de niña Asiente con leve movimiento de cabeza Jalando de la mano a Abel Karam Quien aún, bajo el efecto de la brujería Parece no darse cuenta de lo que sucede a su alrededor Entremos Y recuerden amigos Prudencia y cautela Cuando estemos frente al viejo Sal Calimán Empuja la desvencijada puerta de acceso al bazar El tañer cristalino de una campanita movida por la puerta Anuncia la presencia de los visitantes Calimán penetra lentamente seguido de sus compañeros El interior del bazar es un hacinamiento de diferentes objetos Armaduras Armas de todos los estilos Ropajes Collares Y un sinfín de adornos Joyas y artefactos Para los más disímbolos usos Quédense allí Y no hagan otra cosa que esperar en silencio Lo que habrá de suceder Limpo, Tano y los muchachos quedan inmóviles cerca de la puerta Mirando nerviosamente hacia todos los rincones del bazar Semi iluminado por eléctrico de la fuerza del cielo Y no hagan otra cosa que sabe de marfil cubiertas por el polvo. Una filosa daga oriental aparece fuera de su funda y cerca de ella una calavera que tiene incrustados en el hueso frontal piedrecillas multicolores que forman a su vez una flor de loto de siete pétalos. La calavera utilizada en el ritual de la diosa Kali es una verdadera obra de arte. Lo consideraría una joya de ignorar que esta cabeza pertenece a una víctima que fue sacrificada en honor de la diosa Kali. Un buen trabajo de orfebrería incrustar las piedras para formar la flor de loto. Un coleccionista daría su mano derecha por tener esta rara pieza de arte. Kalimana caricia levemente la calavera que brilla con la luz de la lámpara las descarnadas cuencas donde hubo ojos están pintadas de rojo y dan al cráneo un aspecto impresionante. Limpo y Tanio se muestran desconfiados. ¿Qué diablos va a suceder? Tal parece que aquí no hay nadie. Madame, ¿será mejor que...? Quédate quieto, Tanio. Obedece. Pero señora, está ridículo. El basal está vacío y Kalimán pierde el tiempo mirando esa calavera. Quédate quieto, te digo, cierra la boca. Presiento que hay peligro cerca de nosotros. Pero aún así, debemos obedecer a Kalimán. No haremos nada hasta que él ordene. ¿Entendido? De acuerdo, señora. Tanio obedece. Tanio obedece. El gigante oriental se cruza de brazos y queda mirando con desprecio al hombre increíble. Limpo. Se muestra serena, pero su corazón palpita aceleradamente. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué nadie aparece a darnos la bienvenida? ¿Qué espera Kalimán lograr en este lugar? El pequeño Solín y el príncipe Abel permanecen inmóviles cerca de la puerta. Solín aprieta la mano de su pequeño compañero al tiempo que mira fijamente a Kalimán. El hombre increíble continúa observando la macabra calavera colocada sobre el mostrador. La ley prohíbe comerciar con esta clase de objetos. No se debe hacer negocio con despojos humanos. Luego levanta poco a poco la calavera entre sus manos. Pero no bien lo ha hecho. Kalimán siente que algo hiere su mano izquierda. Los colmillos se han clavado en su mano y suelta la calavera al tiempo que descubre al atacante. Oh, una serpiente venenosa oculta dentro de la calavera. Oh, qué diabólica trampa. La serpiente se enrosca nerviosa, se estremece sobre el mostrador, es delgada y pequeña de color rojizo y Kalimán le identifica de inmediato. Oh, una serpiente drasca cuya mordedura es mortal. Vigorosamente presiona con la mano izquierda en la muñeca para evitar que el mortal veneno avance. Oh, logró inyectar el veneno. Oh, es mortal. ¿Qué le pasa, Kalimán? Quietos, quietos todos. No se muevan, quietos. Pero esa serpiente lo atacó. Estaba escondida dentro del cráneo y lo mordió. Basta. Les advertí que no cierra nada. Quédense allí. Pero usted se ha herido. Esa serpiente es venenosa, ¿verdad? Sí, mucho. Solo tengo unos minutos de vida. La presión de mi mano evita un poco que el veneno avance hacia el brazo, pero aún así no puede evitar que el veneno surta efecto. Déjenos ayudar. Obedezca en mi orden. Quédense allí sin maderse. Nadie se mueva. Oh, esa risa. Sí, me parece reconocer la voz del viejo psycho. Caíste en la trampa, forastero. Pararás con tu vida al entrar a donde nadie te haya amado. El momento es dramático y angustioso. Una serpiente venenosa oculta dentro de aquel cráneo ritual ha mordido a Calimán en el dorso de la mano izquierda. El hombre increíble sabe que tiene solo unos minutos de vida y presiona con la diestra en la muñeca de la mano herida evitando en parte que el veneno suba hacia el brazo y justo entonces escucha una voz burlona. Ah, pagarás con tu vida el haber entrado aquí, forastero. La serpiente Drasca te ha mordido y pronto morirás. Es el Psycho. Algo se mueve entre las sombras. Una figura encorvada envuelta en larga túnica negra avanza lentamente empuñando un revólver. Les advierto que al primero que trate de moverse lo mataré de un día. ¿Pero qué demonios? No te muevas. Quieto. Ah, si usted viene a advertirle a ese hombre que no se mueva o rápido que me atacara es más veloz una bala que le pegaría justo en medio de los ojos. Édese ahí mientras este otro agoniza. El anciano de rostro cetrino y largas barbas avanza lentamente empuñando el revólver hacia Calimán quien permanece inmóvil presionando en la mano herida. El viejo acerca la lámpara de aceite para mirar frente a frente a su víctima. Tarde te das cuenta de que no se puede entrar al pazar del viejo Psycho sin riesgo de perder la vida. La serpiente te mordió. Es una trampa ideal para los entrometidos que llegan aquí con intenciones de robar. ¿Quién eres? No me recuerdas viejo Psycho. Mírame bien. Acerca la lámpara y mírame el rostro y entonces comprenderás que has cometido un grave error. No sé quién eres. El peso de los años ha entorpecido tu cerebro borrando los recuerdos. ¿O acaso te has convertido en un miserable que traiciona al amigo? No sé quién eres. Solo que entraste aquí sin que yo te invitara y que ahora te morirás. Supongo que tienes algún antídoto que notifica el efecto del veneno de la serpiente. De lo contrario lamentarás toda tu vida haber traicionado a un amigo que siempre te ha recordado con querriño. Amigo ¿te llamas mi amigo? No sé quién eres. Pero tan pronto te olvidaste a quien te salvó de morir una noche hace años cuando te arrastrabas entre las tumbas clamando ayuda. ¿Cómo sabes eso? Te salvaste de morir en la horca pero hubieras muerto aquella noche de no ser por mí que te ayudé llevándote hasta la casa. aún no sabes quién soy. Eso fue hace años y el hombre que me ayudó a sobrevivir se llama Calimán. Pero Calimán está muy lejos de aquí. ¿Quién eres tú? Mírame bien al rostro y acabarás por creer lo que te empeñas en dudar. El anciano se inclina acercándose más a Calimán. Observa aquella mirada desafiante aquellos ojos azules que brillan intensos que luego exclama sorprendido ¡Calimán! ¡Calimán eres Calimán! Al fin lo entiendes y espero que no sea demasiado tarde. ¡Torpe de mí! ¡Necio de mí! ¡Que la furia de mis antepasados caiga sobre mi cabeza! ¡Que la lengua se me pudra y los ojos se me saquen! ¡Ah! ¿Por qué no reconocía a mi incomparable amigo Calimán? ¡Oh! ¡Oh amigo del alma! ¡Hermano de amistad y hombre al que le debo la vida! ¿Por qué no me advertiste que eras tú? No me diste tiempo. Me doy cuenta que sigues siendo el viejo tramposo y taimado que siempre tiene preparada una trampa. ¡Ah! Fuiste muy hábil al ocultar a esa serpiente venenosa dentro de... Tengo que protegerme de los ladrones de los miserables ladrones y asesinos que viven en este barrio y que siempre amenazan mi vida. ¡Ah! ¡Ay Saico! ¡Calimán! ¡Calimán amigo mío! ¡Ay! ¡Podrás perdonarme! A perdonarte necesito vivir Saico y para vivir debes darme el antidotor o moriré. Me duele terriblemente el brazo. El mortal efecto del veneno empieza a densarme. Es verdad. Nadie se salva de la mordedura de una drasca. En pocos minutos el veneno se filtra en la sangre y cuando llegue al corazón deja de hablar y dame el antídoto. ¡Antídoto! ¡Sí! Lo tienes ¿no es cierto? ¡Has respondido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí amigo Calimán! Tengo el antídoto que te salvará de la muerte pero ¡Gloria al profeta mayor! ¿Cómo iba yo a reconocerte con esas ropas miserables? ¿Dónde está tu elegante traje oriental con pedrería? Tu turbante que te hace ver como un auténtico príncipe. ¿Qué haces en Bangkok Calimán? Necio Necio deja de hablar y dame el antídoto. Sí, sí, sí. El antídoto. Ahora mismo te lo doy. Oye ¿Quiénes son esos que te acompañan? Supongo que amigos de confianza o acaso son tus enemigos. Dios Saico deja de hacer preguntas. Ellos son mis amigos. En tal caso me tranquilizo. Bien sabes que los amigos de Calimán son mis amigos. Oh, Calimán ¿qué tienes? Háblame. Oh, el antídoto pronto o morirás. Calimán permanece rígido. Su recia y musculosa mano presiona centímetros arriba de donde está la huella de los colmillos de la serpiente venenosa. Su rostro adquiere un color amoratado. Depresa amigo el antídoto amigo Calimán si tú mueres jamás me lo perdonaré. Yo tu mejor amigo el que tiene una deuda de gratitud haber provocado tu muerte la maldición del profeta mayor caiga sobre mi cabeza sobre mis hijos y los hijos de mis hijos hasta la cuarta generación. Por Dios Saico déjame hablar y dame dame el antídoto que estoy muriendo. Calimán el hombre increíble se desploma pesadamente su rostro amoratado es la viva estampa de la muerte. Oh Calimán Calimán que la furia del profeta mayor caiga sobre mí déjame hablar y sálvelo sálvelo sería mejor dejarlo morir. No ahora mismo ahora mismo le daré el antídoto. Nerviosamente el viejo Saico hurga entre frascos y botellas acomodados en los anaqueles ante la desesperación del pequeño Solín y la angustia del impo quienes miran a Calimán rígido y amoratado víctima ya del mortal veneno de la serpiente. Y sí aquí está el antídoto ahora veamos veamos rompe una ampolleta y la vacía en una jeringa hipodérmica cada segundo que transcurre es de vital importancia para salvar a Calimán ya ya está ahora solo tengo que inyectarlo veamos veamos se salvará ¿verdad? Sí es probable aunque también es probable que quede paralítico o sortomudo Calimán vencerá a la muerte sufrirá penosas consecuencias causadas por el veneno de la serpiente el árabe Boris Kuzbamasar los encontrará qué peligros acechan en Bangkok la ciudad de los mil templos en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa